Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon, a ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero contar un poco mis primeras impresiones sobre el NieR Replicant, que he podido jugar gracias a Cochmedia, así que un agradecimiento especial para ellos. Y que es un juego que me está gustando muchísimo. Es una... no es realmente ni un remaster, ni un remake, de un juego que se lanzó por los 2000s, llamado NieR Replicant, que tuvo varias versiones, como ya sabéis, una con un protagonista mayor, que tenía que interactuar con su hija, y otra con un protagonista más joven, que era esta versión, o sea, este nuevo NieR Replicant es más parecido a esa versión. Entonces no se han quedado simplemente una actualización de texturas, o algo puramente de resolución, o algo así más simple, sino que se han currado, pues varios remixes nuevos en cuanto a la banda sonora, nuevos modelos de unidades, los entornos se notan muchísimo más cuidados, y más allá del diseño, no se siente como que sea un juego de antigua generación. Así que, en ese aspecto, ole, está siendo brutal, y como digo, es muy muy disfrutable. La única pega que pongo un poco es tema pantallas de carga, quizá, y respecto a las mejoras visuales, un poco el tema de los rostros, podría poner alguna cinemática para que lo vieseis, pero les han dado nuevos rostros a casi todos los personajes, especialmente a Kainé, tenemos una pantalla de carga, les han dado bastantes, bueno, como digo, nuevos rostros, y creo que no se siente del todo bien la chica, por ejemplo, y sobre todo a la hora de las cinemáticas, cuando se expresan los personajes, etc., se sienten muy estáticos, muy artificiosos, esa es como la única gran pega realmente que le pongo al juego. La banda sonora es una maravilla, es espectacular, es una cosa exquisita, la hace que Ichiukabe, no sé si los remixes están a su cargo, pero, joder, son una pasada. Alguno no me ha terminado de convencer, tanto como los que escuchamos en el disco de Addendum, que no salió hace mucho tiempo, o las canciones originales, creo que me gustaban más que las versiones, las remezclas que hemos tenido, pero bueno, salvo eso, pues, no tengo muchas pegas en ese aspecto. El sistema de combate recuerda un montonazo al NieR Automata, sin duda, que como ya sabéis, lo hizo Platinum Games, recuerda un montonazo, muy ágil, montón de combos, los cambios de armas y tal, y no deja de estar muy basado en el juego original, pero con un montón de mejoras, es siempre una pasada súper divertida pelear. Hay armas que no me terminan de encajar en cuanto a variedad de combos, pensaba que eso sería como que había mucha más interacción en ese aspecto, como pasa un poco en el NieR Automata, pero sin duda cumple, ¿no? Y hay un montón de variedades de armas, si puedes jugar un poco como quieras. Hay artes marciales también, hay magia, que hay distintos poderes, creo que eso tampoco ha cambiado mucho de la versión original, creo que la magia más o menos sigue similar. Sí que es cierto que a veces pega unos subidones de dificultad, que los enemigos de repente son durísimos, y notas que no has farmeado. Pero bueno, el estilo de las misiones secundarias también creo que es remarcable, recuerda un montón, por supuesto, a lo que vimos en NieR Automata, que no se siente como que las misiones secundarias sean súper interesantes. Sí que es cierto que agregan un poco de fondo al mundo, ¿no? Pero un problema que también estaba, obviamente, pues en esta versión original y también en Automata, es que no se siente como contenido que sea muy interesante de hacer, más allá de las recompensas que puedas obtener. Y bueno, me he pasado el juego una vez, tiene varios finales, como ya sabéis, cuando lo completas una vez tienes que volverlo a pasar, repites como una parte del juego, que, bueno, como algunos sabréis, hay una especie de paso de tiempo, no quiero tampoco espoilear mucho, pero una historia que es súper, la describiría un poco como una montaña rusa, en el sentido de que va creciendo, ¿no? De repente hay un momento como muy bueno y luego uno súper malo, en plan emocionalmente. Es difícil de describir, pero, joder, se agradece un montón que un juego de estas características, así más narrativo, pues le dé como ese peso a la historia que tengan como, joder, los personajes tengan su desarrollo, tengan cierta profundidad. Por ejemplo, el protagonista, pues al principio da por sentado ciertas cosas y luego cuando pasa el tiempo, cuando ya es más maduro, en las conversaciones notas, pues esa madurez, ¿no? Por ejemplo, un poquito de spoiler aquí, no es nada muy grave, pero digamos que sus compañeros siempre se quedan fuera de las aldeas a las que entran, ¿no? Hacen noche allí, se supone, ¿no? Por lo que ha de entender la historia. Y cuando se hace mayor, hay un momento que dice, ostras, me acabo de dar cuenta de que siempre se habían quedado a dormir con ellos. Y dice, a partir de ahora me voy a quedar a dormir con ellos fuera, ¿no? Como que gana esa empatía, empieza a ganar esa profundidad de personaje, ¿no? Y, joder, la verdad que mola un montonazo, tío. Ya os puede gustar más o menos la temática. Desde luego es muy distinto a lo que vemos en Automata. Esto es un mundo posapocalíptico también, pero más tirando a una fantasía medieval que no a una fantasía, no diría cyberpunk, pero un poquito rollo robots avanzados. Obviamente a nivel estético, pues quizá no destaca tanto como el Nier Automata, ¿no? Pero aún así, joder, es muy, muy recomendable. Y se nota, pues, muchos elementos, pues, que son comunes en ambos juegos, ¿no? Aún así, yo diría que son juegos muy distintos y si no te gustó Automata, no creo que te guste este en ningún caso. Tampoco diría que sea necesario jugar uno sin el otro o que no debes jugar ambos, pues, jugarlos independientemente y creo que está muy bien en ese aspecto. Yo antes de jugar al Automata me leí como un resumen de la historia de este y creo que no es necesario, ¿no? De hecho, en ambos juegos hay como un transcurso del tiempo muy grande desde lo que suele ser el planteamiento, ¿no? El prólogo, en plan, han pasado miles de años desde la aniquilación de la... Bueno, no la aniquilación de la humanidad, ¿no? Pero ha pasado como mucho tiempo desde que, yo qué sé, se va a ser una guerra mundial, por ejemplo, por decir algo. como que se despliega mucho, ¿no? De cualquier contenido previo que pueda haber tenido, eso sí, sin dejar de tener su importancia, ¿no? Obviamente un fan de ambas entregas va a notar cosas en común, merece la pena haber jugado ambas entregas, merece la pena haberse leído las novelas ligeras que enlazan algunas cosas. Por ejemplo, hay una novela que se llama El rojo y el negro, ¿no? Si no me equivoco, o Le Gouche, Le Noir, no sé cómo se llama exactamente, ¿vale? Pero narra, pues, elementos que suceden en este juego entre la primera parte y la segunda, en este momento que estoy diciendo que hay un paso del tiempo, y da un montón de detalles, ¿no? Y, joder, al final ves como que es un mundo muy cruel, en el que hay muchos acontecimientos tristes, hay dramas, tragedias, etc. La gente... Muchos son unos hijos de puta auténticos, y... Y no solo es que lo representen en términos de la novela, ¿no? Porque no se atrevan a representarlo en los juegos, sino que muchas cosas de estas las ves, ¿no? En algunos casos, creo que... El escritor de la historia, que no sé si es exclusivamente Yoko Taro, creo que se pasa un poco hasta el punto de que... Llega un punto que quizá no te sorprende tanto la tragedia, no sé si... Se entiende un poco lo que intento expresar, pero... Como que al final, cuando todo es muy malo, muy malo, muy mierda, es como que... Joder, pues es todo tan malo que no hay como... Nada de luz a lo que agarrarte, ¿no? Y... Que no digo que sea esencialmente malo eso, pero sí como que le resta un poco de impacto a ciertos... A ciertos eventos. Lo también, otra cosa que creo que el juego narrativamente acaba perdiendo un poco es que, como he comentado, las misiones secundarias no son del todo interesantes, no es que el juego te anime mucho hacerlas o cómo están hechas, planteadas, lo que te cuentan, etc. No es que digas o voy a hacer las misiones secundarias porque son la polla. Entonces, la trama principal entiende que tú estás pasando el tiempo, en plan, entiende que tú estás pasando tiempo con tus compañeros y tal. Entonces, cuando no te... No has hecho estas misiones secundarias y juegas simplemente a la historia principal, pues notas como que ciertos elementos de interacción entre los personajes, por ejemplo, son muy acelerados, ¿no? Como que de repente, por ejemplo, dos personajes tienen muchísima confianza, pero ves, o sea, o tú como jugador lo que acabas de experimentar es que, joder, se han conocido en la misión que has estado haciendo hasta hace un momento y luego de repente ya se llevan súper bien. Que eso, como digo, si has hecho muchas misiones secundarias, que ves que hay muchas misiones secundarias pues te dicen ha pasado una semana, tal, vas haciendo noches, etc. y notas como que pasa el tiempo, pero esto si te centras únicas y exclusivamente en el contenido de la historia pues se siente un poco incompleto. Así que, obviamente el juego está pensado para que veas haciendo las misiones secundarias y la trama principal lo entiende de esta manera, pero quizá hubiera molado que se contemplara un poco de otra manera, ¿no? Que si no, como que muchas cosas pues no tienen tanto impacto o nada se entiendes tan bien, pero eso sí, si obviamente vas con ese conocimiento a hacer la historia pues no hay ningún problema, ¿no? Pero eso lo digo un poco a tenor de lo que se pueda sentir a veces un poco y que luego, desde luego, no está, luego, desde luego, perdón, tampoco está el juego tan pensado, o sea, es como que está mucho más pensado para la jugabilidad que por ejemplo el Nier Automata, el Nier Automata realmente no se repetía apenas contenido, alguien puede decir que le da pereza pasarse el juego varias veces, pero el juego realmente te lo pasabas una vez, luego tenías que jugar ciertas partes de la historia con otro personaje y luego la tercera parte ya no tenía absolutamente nada que ver y ya era el final, ¿sabes? O sea, ya estaba. Este juego pues sí que hay que repetir cosas en plan, esa mazmorra que estamos viendo ahora de fondo que se llama El Templo Perdido, por ejemplo, se repite varias veces, es cierto que hay ciertas cosas que van cambiando, pero en ese aspecto diría que es más repetitivo, ¿vale? Que el Nier Automata, pero con diferencia. Creo que sea malo tampoco porque al final como que obviamente entres a los escenarios les coges un cariño y es una forma de funcionar que me recuerda un poco a una obra de teatro. Quizá estos, a muchos digáis, bueno, pues simplemente reciclan escenarios y no se han currado y es una mierda, pero bueno, entendiendo que este juego originalmente se hizo con un presupuesto escaso y lo mismo pasó que en el Nier Automata, aunque obviamente tuvo mucho más presupuesto, pues con los escenarios esos escenarios que hay, que como digo, me recuerda un poco a una obra de teatro porque como que tienes o un escenario o muy pocos escenarios, ¿no? Como que juegan mucho con el espacio. Ves como evolucionando la trama en lugares que al final acaban siendo emblemáticos y que tampoco echas de menos o echas en falta más, ¿no? Entonces, cierto que a muchos se les puede parecer repetitivo o que de arranque lento o poco ingenioso con estas cosas, pero a mí no me parece inherentemente malo, es como que ganan mucho más peso los sitios, ¿no? Y en los que transcurren distintos elementos, ¿no? Al final, no necesariamente por lanzarte más sitios, más contenidos, va a ser mejor operar el juego, ¿no? Bajo mi punto de vista. Aunque obviamente podría haber sido positivo, ¿no? Que hubiera más sitios. Uno de los sitios que uno de los elementos o reinos, por ejemplo, es que esto yo creo que es de esas genialidades que se hacen con poco presupuesto que no lo estoy justificando que se tenga que hacer así, pero joder, flipas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los reinos, por así decirlo, una de las zonas, que es la zona del bosque, que no debían tener presupuesto para hacerlo y es una zona que se desarrolla enteramente como una aventura de texto, en el sentido de que tú lees un texto y tienes que ir tomando, pues, ciertas decisiones en algunos momentos, ¿no? Te hacen una pregunta, por ejemplo, a ver si has estado atento al texto o un pequeño puzzle de palabras, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Entonces es como un ingenio extra que además le da como muchísima gracia al juego, un juego que además, como muchos sabéis y como pasa en el automata, continuamente cambia de género, ¿no? Puede ser un bullet hell, un RPG de acción en 3D, puede ser, como digo, una aventura textual, va cambiando, ¿no? Y eso también pasa en el automata, puede ser un un hack and slash en 2D también, si te pones en algunos momentos, y eso es muy divertido, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo peor del juego, con diferencia, bajo mi punto de vista, es el contenido secundario, al menos de momento, en plan, he hecho todo el contenido secundario de la primera parte y me falta de la segunda hacer el contenido secundario y es posible que igual mejore mi opinión al respecto, pero dado que la premisa del juego es que para pasarte el juego al 100% tienes que sacarlo todo, en plan, no solo a nivel de compleccionista, de querer no terminar todo, sino que para conseguir el final definitivo tienes que, por ejemplo, haber conseguido todas las armas y no sé si mejorarlas a tope, entonces, eso implica mucho grindeo, implica hacer cosas que no necesariamente son divertidas, como por ejemplo conseguir mucho oro, creo que hay un logro de conseguir un millón de oro y eso, honestamente, bajo mi punto de vista es una mierda, entonces, no sé si lo haré, me gustaría muchísimo pasarme al 100% del juego, pero sí veo que es muy horrible, porque por ejemplo, ya he hecho alguna misión que tienes que conseguir materiales que es literalmente aburrido conseguirlo, entonces, tampoco, o sea, me gusta mucho el juego, pero no por esos elementos, ¿no? O sea, me gusta más por, yo que sé, la banda sonora, me gusta por el aspecto visual, me gusta por, por el sistema de combate, ¿no? Pero desde luego no me gusta por, yo que sé, tener que hacer un huerto, pescar, conseguir materiales, hacer de cartero, etc., ¿no? Pero bueno, es un poco lo que voy pensando al respecto, ¿no? Me queda bastante jugar, llevo unas 20 horas, yo creo que me puedo dar otras 20 tranquilamente, el juego lo recomiendo totalmente, pero yo también es que soy muy fan, sé que es un juego especial que no le va a gustar a todo el mundo, que puede unir elementos de, yo que sé, que recuerdan a Shadow of the Culosus, a Legend of Zelda, por ejemplo, con algunos escenarios o puzzles, que quizá tampoco encajan del todo al final con cómo está hecho el juego, en plan, hay una mazmorra que es el Templo del Desierto y creo que es especialmente mala, la única que me ha parecido especialmente mala, realmente, pero bueno, quitando estas cositas, no es, desde luego, una obra maestra, no es, no me parece tan sólido como el, ni el automata, ni de coña, pero desde luego me parece un juegazo y probablemente, al final, me acabo gustando mucho más de, o sea, quiero decir, probablemente es un juego que sea como mejor en su acabado final, en su, en su totalidad, que no la suma de sus partes, no sé si, creo que es una expresión que se puede utilizar bastante bien en este aspecto, no es como que nada sea especialmente puntero, visualmente, el sistema de combate o algo así, no es que nada digas, guau, es una jodida obra maestra, es súper bueno en esto, salvo quizá la música o la historia, pero creo que hay pocas cosas como tan atrevidas o pocos juegos que hayan hecho cosas tan valientes como estos juegos, a la hora de jugar con los personajes, etcétera, pero bueno, en cierto modo también creo que es más asequible o más cercano que el automata, de cara a un posible nuevo público, pero entiendo también que probablemente no venda tanto, no es quizá tan como tan atractivo para un público mayor, como si que el automata con sus personajes tan carismáticos, que todo el mundo lo reconocería, pero bueno, mola un montón, con el caso me lo he pasado muy bien y me lo estoy pasando muy bien y me queda mucho por hacer, quizá haga como unas impresiones, un vídeo final, me lo estoy pasando de puta madre, y lástima porque no he tenido tantísimo tiempo como me hubiera gustado para darle caña, porque hay gente que se lo ha pasado ya con todo, desde que salió que creo que fue el 23, y yo estoy ahí poco a poco. Versión para PC, por cierto, la que tuve acceso, vale, se ve que tiene problemas, no he jugado mucho, he acabado jugando más en la Play por simplemente comodidad, probablemente compré yo otra versión, pero bueno, en cualquier caso os recomendaría la versión de Play 4, supongo, no sé hasta qué punto sean graves los problemas de PC, pero bueno, quizá si lo pruebo un poco más yo os puedo comentar. Poco más que decir, chicos, muchísimas gracias por pasaros por esta opinión, impresiones, análisis, review, como lo queréis ver, y nada más, espero que os sea de utilidad a los que tenéis pensado de echarle un juego, desde el juego, un juego muy sólido, en cualquier caso no tiene como ninguna pega mala grande, en plan que digas es un claro impedimento, no tiene nada malo de por sí, no llegará a ser buenísimo, desde luego, no llega a ser una obra maestra, quizá, a nivel de juego, ya veremos si a nivel personal o cualquier cosa me lo pueda parecer, quiero decir, porque al fin y al cabo, quizá este juego si lo ves como un juego de 2021, quizá no cumple como juego de 2021 por ciertos aspectos, pero si lo consideras como un juego fuera del espacio temporal en el que se ha lanzado, quizá le acabas siendo como mucho mayor, mucho más valor, ¿no? O sea, no lo sé, no sé si se entiende un poco lo que quiero decir, en plan, yo que sé, que igual dentro de 15 años te acuerdas de este juego con más cariño que otro juego que hayas podido ser este año, no lo sé, pero bueno, pensamientos un poco así alocados, chicos, a ver qué os parece, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.